Recordar esas horas vividas del ayer Recordar lo que ya nunca vas a devolver Corazón, yo sé bien que no puedes olvidar Yo sé bien que esa pena que tenés Es porque recordás El viento silba su canción de tedio Por las soledades Y en el silencio vago entre las sombras Junto a mis pesares Pero el recuerdo que atormenta mi alma Siempre me persigue Y muy bajito me dice llorando Que nunca lo olvide En el silencio vago entre las sombras Las dos piernas 영 de la princesa